Hola a mi Sporting, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El Fuenlabrada igualó 0-0 de local ante el Logroñés por la séptima fecha en la segunda división de España. El peruano Aldir Fuentes fue titular por primera vez. El exjugador de Lanza Lima arrancó por primera vez desde su llegada al equipo español y jugó todo el primer tiempo, después fue reemplazado por Randy Teja. Fuenlabrada mantiene el invicto en el torneo y sumó 13 puntos, con lo que está por ahora en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga Smart Bank. Tras su buena actuación con la selección peruana en las eliminatorias, André Carrillo disputó su primer partido de temporada con el Alilal y lo hizo de gran manera jugando los 90 minutos y marcando un golazo en el choque ante el Abja por la segunda jornada del certamen. A los 36 minutos, un balón que le quedó justo a la pierna derecha de la culebra para que remate de lleno con la parte interna del pie a portería rival. El balón ingresó sin ningún problema y con la resignación del golero de Abja que por más que se estiró no logró atajar el disparo. Lamentablemente en la segunda mitad, el equipo local se creció y logró empatar a los 55 minutos, luego de consultar el VAR, el árbitro, cobró un penal que Satgir transformó en gol para igualar a uno. Luego de esto, el partido fue de ida y vuelta teniendo en el Alilal, vigente campeón, como el equipo que más cerca estuvo a notar el segundo gol, casi de los pies de André Carrillo. Pero el tanto del desequilibrio no llegó hasta el final. Con este empate, el Alilal está en la punta con 4 puntos, pero falta jugarse toda la jornada por lo que varios de sus seguidores podrían superarlo. Viniendo a Perú, el presidente del Sport Chavelines, Yana Cebedo, dijo que no se preocupan tanto por el fixture de la Liga 2, porque para salir campeón se le tiene que ganar a todos los rivales. El titular del cuadro de Pacasmayo también comentó que hoy en día se han convertido en un club formal porque se cansaron de ver cómo equipos que suben a primera pasan vergüenza en el tema económico y logístico. Nos estamos preparando en todas las áreas para llegar de la mejor manera a primera. Hoy en día nos hemos convertido en un club formal porque no puede ser posible que hayan equipos en la Liga 1 que estén pasando vergüenzas en el tema económico y logístico. Ya basta de tanta informalidad y ver clubes que no cumplen con sus jugadores. Lamentablemente a veces no llega el que hace más mérito, pero luego estos mismos equipos terminan dando pena en primera. Y siguiendo con la Liga 2, En dos partidos amistosos del día de ayer, el Pirata Fudo Club se enfrentó al Unión Guaral. El primer partido acabó igualado a uno con goles en el segundo tiempo de Axel Campos para el Unión Guaral y de Gianluca Leiva para el Pirata Fudo Club. En el segundo partido acabó con la victoria pirata por 1-0 con gol de cabeza en táctica fija de Mauricio Morales. De esta manera se vienen preparando los equipos de la segunda división cuyo torneo empezará este martes 27 de octubre. Le dejo arriba el link de la programación de la fecha 1 y la Liga 2. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol presentó su boletín de sanciones previo al inicio de la fase 2 y Alejandro Hover, segundo máximo goleador de Universitario Deportes, se perderá las próximas dos jornadas por emplear lenguaje ofensivo, lo cual es una dura baja para el actual campeón de la fase 1, ya que también se le suman las ausencias por lesión de Federico Alonso y de su goleador Jonathan Dos Santos. De ser así, Alejandro Hover se perdería los duelos de la fase 2 ante el Atlético Obrado de Piura y el Alianza Universidad de Huánuco. Y yendo a la selección, nuevamente son el nombre de Santiago Ormeño en tienda bicolor. El actual atacante del Club Puebla de México deslizó la posibilidad de jugar por la selección peruana en caso tenga a México como opción doble para defender a un país. Dudo mucho que me llamen al mismo tiempo las dos selecciones, Perú y México. Yo ya tengo una decisión tomada. Si me llaman las dos, yo me voy a Perú. Me llama mucho el legado de mi abuelo. Mi máximo sueño profesional es jugar en la selección. He conseguido jugar en primera y también quisiera jugar en Europa. Yo creo en mí, solo hay que trabajarlo e intentarlo. Jugar el Mundial es el sueño de cualquier futbolista. El segundo lugar es la Champions League y el tercero una Copa América. Mientras tanto, la selección peruana se viene mentalizando en lo que será la siguiente jornada doble de las eliminatorias a Qatar 2022, donde saldrá a recuperar el paso e intentará sumar seis puntos de los mismos posibles. En ese sentido, la bicolor tendrá primero que visitar a Chile en Santiago para cuatro días después hacer lo propio en casa ante la selección argentina en el Estadio Nacional. A partir de la CIT30, hora peruana. En este sentido, se puede conocer que ya se vienen estableciendo las conversaciones entre la Federación Peruana de Fútbol y el gobierno peruano para que pueda haber asistencia de público en las tribunas. Así lo dio a conocer el periodista deportivo, Pierre Manrique, quien sostuvo que hubo una primera reunión entre el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y el titular de la Federación Peruana, Agustín Lozano, con la finalidad de que haya una cantidad límite de hinchas que pueden asistir al recinto de la selección. Reunión positiva entre el premier Walter Martos y titular de la Federación, Agustín Lozano, con el objetivo de obtener autorización para que el partido entre la selección peruana y Argentina se juegue con una cantidad límite de público. Charlas continuarán en los siguientes días. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Japayán Huarca, Quique Cardoza, César Astete, Franco Ruiz, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Chéedar, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, Ángelo Alejandro Julco Ormeño, Pedro José Fernando Seminario Feria, Mario Aira Picoy, Yeju Rodríguez, Alfonso García, Perro Ochop, Jesús Villanueva, Percy Alex, Kevin González, Matías Telenta Rupay, Luis M.A., Willy Xixi, Joel Flores, Walter FC, Zulfuro 32, Foot Wars, Wilder Llantoy Kichka, Aron Moreno Quispe, Punga, Oliver MVP, Gustavo Espinosa, La Pelotita Mundial, Alex Farfán, Pedro Alonso Quispe, Modo Deporte, Andrey FFC, Franco Carranza, Alfredo Cayo, Mauricio Meneses, Agustín Lozano II, Fabricio Yaye Bazán, Miguel Ángel Durant, Miguel Ángel Durant, Ricardo Vargas, Y un saludo especial a nuestros miembros máster, Valentín Omar Inga Reyes, Rank 1359, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si te ha entrado las últimas novedades en Fueblo en Pie, solo suscríbete al canal por el que somos el canal del Fueblo Peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.